A mí me sirve mucho el trabajo de la Fundeo, los consejos, cada uno de los que recibo trato de aplicarlos, pero sé que soy de los corruptores del idioma, ¿no? Y esta es una paradoja, porque fijaros, yo creo que la Fundeo un poco en plan nebrija, limpia, fija y da esplendor, y sin embargo, los corruptores del idioma son los creadores del idioma. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Avanzamos, retrocedemos, nos quedamos donde estamos. A mí me gusta vuestro trabajo. ¿Qué es lo que hacemos?